¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Tenemos nuevas skins, nuevos bundles Que van a llegar, obvismo, en R6 Y son estos dos de aquí Que sinceramente son una completa locura Así que vamos a verlos del tirón Dejadme abajo en los comentarios si os lo vais a comprar o no Pero son Ela y Zofia Y la verdad es que son una completa barbaridad Yo ya los he visto y son una auténtica pasada Vamos a verlo, vea va ¡Dios! ¡Qué guapo tú! El de Ela es el más top, sinceramente ¡Qué guapos están, eh! ¡Dios! ¡Súper colorido, tío! ¡Qué guapo! ¡Cómo molan, gente! ¡Dios! La máscara de Ela es increíble, tío ¡Wow! ¡Qué guapos están, chavales! ¡De verdad! ¡Qué guapos están, chavales! ¡De verdad! No tiene ningún tipo de sentido lo guapo que están estos dos bundles de aquí Yo 100% me voy a comprar al de Ela Es increíble, sinceramente, es increíble Y la verdad que no sé, la máscara esa de lobo Me parece la polla, la verdad, me parece la polla Sinceramente, es súper, súper llamativa Con esos colores tan llamativos que ella tiene De rojo, de tal La de Zofia sí que es cierto que me parece un poco más floja En el sentido de que no llama tanto la atención Como la de Ela, perdón Que es muy llamativa Sé que es cierto que la skin para el arma principal De Zofia, para su fusil de asalto Y para la metralladora Está muy, pero que muy guapa De hecho, me gusta más Las skins de Zofia Del bundle de Zofia Que las del bundle de Ela Pero yo me quedo 100% con el bundle de Ela Intentaré traeros también A ver, no sé si os podré traer un gameplay Jugando con este bundle Sale hoy mismo Yo estoy grabando este vídeo el día 19 Pero hoy, día 21 Cuando estáis viendo este vídeo En teoría salen para el R6 Para el juego Así que bueno, si me caliento Me las pillo O me pillo la de Ela Que es la que más me mola Y me grabo un gameplay Pero bueno, como ya sabéis Que ha salido el tema este del año 7 Nueva temporada Estoy ahora saturadísimo De lo que es contenido de vídeos Y todo esto Pues la verdad Que es bastante, bastante complicado Ahora mismo sacar espacio Para este tipo de vídeos ¿Vale? Pero si puedo lo hago Y si veo que apoyase este vídeo Lo hago 100% Así que gente Espero que os haya gustado este vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cuál es el bundle Que más os gusta Zofia o el de Ela Yo me quedo 100% con el de Ela La verdad que están muy, pero que muy guapas Es un bundle Bueno, son dos bundles Que se filtraron hace muchísimo tiempo Y llegan para este día 21 Así que Bastante, bastante bien Amigos Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós